¿Quieres comprar que ha bajado? Sí, en un momento en el que varios trabajadores querían acceder al centro de trabajo, a la IMASA, un grupo de piquetes de la Junta Comunista, entre la que se encontraba la compañera Elia, Secretaria Política de la Juventud, ella ha sido agredida por los esquiroles, el resultado de tal acaba de ser desplazada al hospital, parece ser que tiene un brazo con fractura, el brazo derecho fractura por encima del codo y seguramente tenga que operar la mañana de urgencia. Gracias por ver el video.